¡Bueno, bueno, bueno! Aquí estamos un día más, y Sword and Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo, que es nada más y nada menos que la Simson y Tan Ran en el canal de Charliar y la tele de Hyrule! Y eso, nos dejamos justamente por aquí, y en el último capítulo nos raptaron a Bard, unos alienígenas sospechosos. Y nada, vamos a ver si podemos hacer eso, algo para rescatarlo, porque eso, parece que no pinta muy bien. Bien, perfecto, vamos a continuar nuestra aventura, como bien digo, y ahora estamos con Lisa, como veis, que tiene un aspecto un poco tétrico. ¡¿Qué coño?! Está diciendo Tai Chi in the middle of the street. Una entrada para el estreno de un episodio de Rasca y Pica. Solo la cambiaría por un juego completo de tarjetas de coleccionista. Por favor, observa que he dicho completo. ¡Ah! ¿Con qué completo? ¡Ah! ¿Con qué misión secundaria? ¡Ah! Como que no lo voy a hacer. ...contrar al estúpido de mi hermano. ¿Lo has visto? No puedo hablar ahora. He de conseguir el último número de las nuevas aventuras de Rasca y Pica. Es el polémico número en el que se besan por fin. Ayúdame y te ayudaré a resolver tu dilema. El que se besan. ¡Uh! ¡Mierda! ¡Voy con Java The Hat! ¡Conduciendo! ¡Java The Hat conduce! ¡Madre mía! ¡Cómo mola esto! ¡No es imposible! ¡Para Java! ¡Es de fucking Hat! Vale. Vale, ya está la poli dando por culo, tío. ¡Es que me cago en la puta pasma! Y ahora es imposible ver. Mira, me cago en serio en toda la seguridad social que nos ha puesto el gobierno estadounidense. Voy a perder, seguro. Pero bueno, en el siguiente lo gano. ¡Lo prometo! ¿Hay que ir por aquí? No lo sé, pero voy a intentar. ¡Uh! ¡No! ¡No me digas! Me he puesto primero, me he puesto primero. Y está detrás. ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy el puta! Tengo que volver ahora, por favor, tío. ¿Y por qué tengo que volver? Que la policía ya no nos persigue aún. ¿En serio? Eso es un poco peligroso, ¿vale? Ese tronco que está ahí dando vueltas es muy peligroso, ya que ahí puede quedar encajada una persona y puede morir instantáneamente con la cabeza un poco... Chao. Vale, vamos a subir. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bueno! ¡Uh! Le estoy pillando el tranquillo un poco, ¿vale? A esto de... A ver si aprendo, es verdad. Y ahora guardaré este tesoro impreso en el santuario de los ejemplares nuevos. ¿Y, Bart? Ya te lo he preguntado. ¿Lo has visto? Creo que lo vi en la sala de juegos recreativo Ruidolandia. ¡Ay, videojuegos! ¡Qué forma de tirar el dinero! Bien, me conectaré a la red y pujaré mil dólares por los sujetamazorcas de rasca y pica. ¡Ja! Mmm, bonito coche. Sería una pena que te lo robaran. ¡Uh, este tira! Vale, vámonos. Tenemos que ir al motel Videogamer. ¡Ah, ya voy! ¡Ah, ya vas! ¡Si es mil casas! ¿Qué pasa? Ah, vale, que está muriendo. Vale. Bart se está duchando en una piscina de pelotas. ¡Para nada! Se puede malinterpretar. ¡Vamos! ¡Madre mía, este coche es la polla! ¡Es súper rápido! ¡En serio, clarea cumplida! ¡Milhouse, deja de tirarte! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Qué coincidencia! ¿Es nuevo ese vestido? No, hace años que llevo este vestido. Bueno, ¿dónde estaba? ¡Veinticinco temporadas! Creo que está en Planeta Hiper. ¡Me cago en Dios! ¡Puto! ¡Wii! ¡Madre, los derrapes los domino, eh! ¡Ah, pero los choques frontales! ¡Hostia, tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Tendré que irme otra vez a México! ¡Haga lo que diga! ¡Me cago en la madre que me parió! Vale, tengo que ir por aquí. Vale, ya llego, 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 llego. ¡Oh, qué salto! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, daré cumplida! ¡Oh! Eso ha sido guay. ¡Eh, mira la carretera, idiota! ¡Mira tú al coche que te pasa por encima! ¡Capullo! He tenido que recorrer la carretera por encima porque no pasaban coches y ahora tengo que coger un coche nuevo porque lo manda la ley. ¡Oh, no! ¡Esto debe de ser! ¡No! Vale. ¡Ah! ¡Cuidado tú! ¡Cuidado! ¡Madre mía con los cuidados, tío! ¡Demasiados cuidados, en serio! ¡Vivid la vida un poco, coño! ¡Cuidado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cuidado más y te juro que te reviento! ¡Juego! ¡Apartad, hijos de puta! ¡Dime que llego cuando llego ahí! ¡Dime que llego cuando llego ahí! ¡Dime que llego cuando llego ahí! ¡Ni de coña! ¡Me cago en la... No, pero para conducir, sí. ¿Por qué hay gente en el paseo, coño? ¡Esto se supone que es de coches, tío! ¡Tenéis arcen! ¡Arcen! Ese ni siquiera ha sido yo. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Debo llegar, debo llegar, debo llegar. ¡Oh, no! ¡Madre mía, tío! ¿Dónde es? ¿Ahora en serio? ¡Madre mía! ¡Diez segundos! ¡Pero sí he recorrido media ciudad! ¡Oh! ¡Magic! ¡Hola! ¡En serio! ¡A tomar por el culo! ¿Dónde está Bart? ¡Veo! ¡Hola, Lisa! ¡Hoy tienes el pelo de punta! ¡Milhouse! ¿Has visto a Bart o no? ¡Eh, Lisa! ¿Tienes ya pareja para el baile de primavera? ¡Estás muerto, estás muerto! ¡Nunca es el momento oportuno! ¡Bart siempre está dando vueltas por el Badulaque! ¡Puede que Apple lo haya visto! ¡Bilhouse! ¿Ves ese barranco que hay ahí? ¡Adiós, maldito cabrón! ¡Oh, el observatorio! ¡Observatorio! ¡Observatorio! ¡Observatorio suena mejor! ¡Observatorio! ¿Tengo que romperlo? ¿Tengo que romperlo? ¿Tengo que romperlo? ¿Aún no me has dicho? ¿Tengo que romperlo? ¡Ah, artículos, no! Vale, pero este va toda hostia ¡Osapu vive en el dólar, en serio! ¡Madre mía, qué coche! ¿Un coche cromado de oro? ¿Pero esto qué es? ¡Que vivo en un todo a cien! ¡Que vivo en un 24 horas, turco! ¿Cómo puede tener este coche? ¡No! Ahora sí que le he cagado, tío ¡Qué asco, tío! Casi lo consigo, eh ¡Ven aquí, paleto! ¡Buah, no lo voy a conseguir, tío! ¡Dos, tío! ¡Me han faltado dos, tío! ¡Qué puto asco! Si no me hubieran dado ahí seguramente lo hubiera conseguido ¡1, 19! ¡Vale, lo hago, lo hago, lo hago! ¡Sí, baby! ¡Oh, qué rico! ¡Y ahora tengo que volver! ¡Y ahora al observatorio! Que no tiene nada que ver en esta misión pero tengo que volver ¡Gracias, juego! Vale, está ahí ¡Oh! Perfecto Entro al observatorio Bien, la misión ha sido bastante concluyente ¡Doctor! ¡Pring, pring! ¡Profesor Pring! ¡Profesor Pring! ¡Mi hermano Bar ha desaparecido! ¡Soy al lado! Bueno, vamos a ver Bar me ayudó a construir el monstruo y luego desapareció rodeado de luz brillante ¡Vaya, qué locura! ¡Necesito hablar con una persona sabia y culta! ¡Soy la reina del mundo! ¡Él es científico! ¡Muere! ¡Puta! ¿Adivináis? Estaba el abuelo aquí Yo he dado vueltas a toda la puta ciudad esperando a encontrarlo ¡Gracias! Abuelo, ¿puedes ayudarme a buscar a Bar ha desaparecido? Puede que sea un viejo senil pero he visto caer la gorra roja de la suerte de Bar de ese coche negro ¡Oh, abuelo! ¡Una pista genial! Me has demostrado por qué las personas de la tercera edad sois miembros valiosos de la sociedad Creo que me están saliendo otra vez los dientes de leche por eso le di un puñetazo a aquella enfermera Si quiero quitarme ese coche de en medio será mejor que usar algo grande como el autobús escolar ¡Vale, ya lo he encontrado! Sí que soy un poco joven para pedirte esto, pero... Oye, ¿no me quedan pastelitos de chocolate especial? Me los comí todos ¿Crees que podría usar el autobús escolar? ¡Ah, vale, chachi! Págame lo que pido y es toda tuya, señorita ¡Oh, 301 monedas! Me he quedado en la plena bancarrota Vale, operación pedazo del infierno Destruimos el sedán negros para controlar una pista que no se acabe en el tiempo ¡Vale! Este será un buen cacharro, ¿no? Hostia, este está evolucionado ¿Dónde está el sedán? Sedán Sedán el paso ¡Oh, mira! Es descapotable el... Ya ¡Agorra! Tarea cumplida ¡Venga ya! ¡El puto sedán se me ha dado la puta vuelta! ¡Qué puta mierda es esta! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Menos mal que puedo apretar el select para ir un poco más adelante que si no sería imposible Bueno, bueno, bueno ¡Dios! ¡No tiene control! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me estás comentando? ¿Sería yo le he quitado todo eso? ¿Es más fuerte que le quita nieves? Espero que solo sea uno ¿Es solo uno? No, no creo que no sea uno ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Condruce alquileratron que te deteca! ¡Madre de Dios! Bueno, esto con la policía no tiene nada que hacer con esto, así que... Vale ¡Otro! ¡Le he dado! ¡No! ¡Y si eres crachi! ¡Pu! Me va a aparecer la policía ya mismo Así que nada Porque nada ¿Qué dices? ¿Se ha dado la vuelta? O sea ¡Vete a tomar por el culo, juego! Se ha ido para atrás y luego para adelante ¡No me toques dos cojones! Cabrón Bien, perfecto Hit and run Es justamente lo que creía Vamos Debe ser una hostia Vale, vale De pena Vamos ahí Vale, esa es fuerte Vamos, puta Ven, hijo de puta, tío ¿Cómo me hacen conducir por aquí? ¡Oh, no! He arrestado ¡Por el amor verdadero! ¡Oh! Vale, 10 segundos ¡Debo derrozarle! ¡Debo derrozarle! ¡Lo hago! ¡Dios! Conduce hasta el planeta ¡Híper! ¡Coño! ¿Tan lejos tengo que conducir? ¿Hasta otro planeta? Esto es broma, ¿no? Espero que se la cargue Barpo ¡Esto es broma! ¿De dónde ha salido? ¡Hostias! No me lo puedo creer ¿Habéis visto que ese coche pesa más que el puto autobús? ¡Esta versión cumplida! ¿Qué está pasando en la ciudad? ¡Madre mía! Necesito un hueso ¡Uh! Vale, lo vamos a dejar Bien, perfecto Lo vamos a dejar aquí Ya que he muerto Y eso Me mola morir al parecer Así que nada, amigos Espero que os haya gustado este capítulo ¡Dale a like, favoritos! ¡Suscribíos al canal de Shadley! En mi canal está en la descripción Y vamos a continuar En el siguiente capítulo En este cabronazo de juego Que es los Simpsons Hit and Run ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!